...posible. Ha pasado mucho tiempo. No diré que me siento muy nostálgica que digamos. Oye, aléjate del cubo y pon tus manos donde pueda verlas. ¿Y esa quién es? Ella viene conmigo. Sí, pero ¿por qué ella es la que me da órdenes hoy? ¿Ella manda ahora? Te degradaron, ¿verdad? ¡Basta de hablar, Shigo! ¡Atena, el cubo! ¡Atena! ¡Atena! ¡Ah! ¡Acababa de bajar esa cosa! ¡Aquí está, Capé! ¿Qué haces? Perdón, trataba de ayudar, Kim. No te me haces todo de tu cuarto. No pensé que te importaría considerando... Está bien. Yo lo haré. ¡No! ¡Cuidado! ¡Otra! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo!